¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-66. Para este jueves 2 de diciembre, supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Atentos, Ganadores de Dorado Tarde, su número es 6680. 6680. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal. Recuerde que el chance legal lo juegan Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz tarde.